¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí tenemos una delegación de los transportistas de la provincia, hermano Mirabal, donde nos sentimos totalmente engañados por la alcaldesa, que después que se prometió, nos hizo tres reuniones, nos sentimos engañados de la alcaldesa de nuestra provincia, Mecho, Mecho, porque ella nos convocó a tres reuniones a todos los secretarios para que nosotros participáramos en los Juegos Nacionales, donde hoy ya los Juegos Nacionales comienzan mañana y no hay una respuesta para los transportistas de esta provincia. ¿Qué se trató en esa reunión que ustedes sostuvieron con ella? En esa reunión se trató que todo transportista de Salcedo iba a ser beneficiado de Tenares y de Villatapia y todo lo que pertenecía a la provincia, hermano Mirabal, y hoy, lamentablemente, estamos en el aire. No hay un diálogo, no hay nada, ni hay respuesta, ni hay absolutamente nada para los transportistas. Lo ha cumplido porque no ha habido otro diálogo con nosotros y lamentablemente hemos sido engañados por ella, los transportistas de la provincia. Toda esta comisión que está aquí, que es una delegación de cada ruta del pueblo y de la provincia, hermano Mirabal. Las autoridades son responsables de cualquier caso que pueda suceder, porque nosotros tenemos personas que están atrás de nosotros, familia y compañeros, y ellos en adelante se sabrán lo que se va a hacer. ¿Cuántas unidades, cuántos sindicatos se ven afectando? La situación que se viene dando hoy a un día de nuestros Juegos Nacionales que se van a celebrar en nuestra provincia, es la situación, lo siguiente, nos sentimos ser engañados por nuestra alcaldesa, Mercedes, ya que en una asamblea que nos hubiera convocado, quedamos desde que nosotros éramos participantes. Nos reunimos con el encargado del transporte, del deporte, y nos reunimos con ella, donde se dijo que el sector transporte de la provincia hermana Mirabal era lo que iban a acudir al transporte. O se nos dice otra cosa, se nos informa que vienen otras empresas a hacer el trabajo y nosotros nos dejan en el aire. ¿Pero el transporte se le quitaría total a ustedes o parcial? No, lo que... ¿En esa empresa? Al llegar a otras empresas nos quitan el transporte total porque no nos han acudido a nada, no nos han llamado a nada. Se supone que por lo menos nos dieran participación y que de cada sindicato se escogieran por lo menos cinco vehículos, pero no nos han escogido, no nos han llamado. Nos sentimos engañados. ¿Hicieron ustedes una alguna inversión para que nos fuese un vehículo? Aquí, claro, todo el que tiene un vehículo ha hecho inversión, confeccionando su vehículo, el que no tenía goma se le puso goma, se le arregló el aire al vehículo que tenga, contando con eso, con ese sector transporte. No, nosotros le hacemos un llamado a la alcaldesa, por favor, llámenos, reúnase con nosotros que estamos a leer de un día para los juegos y vamos a ver, de lo contrario, lo que pueda suceder en la provincia, no somos responsables. ¿Ustedes piensan de no ser atendido a su llamado, de no llamar a la alcaldesa y mediar este servicio avión? ¿Ustedes piensan tomar medidas? De no atenderse a nuestro llamado. Nosotros tomaremos carta en el asunto. Pueda que se haga el paro. Vamos a paralizar porque a nosotros hay que darnos participación. ¿Nos vemos afectados económicamente? Ya nosotros hemos confeccionado nuestro vehículo para cumplirle con los requisitos que nos refirieron. ¡Gracias!